Cocina a partir de hambre. Miguel, ¿te gusta la consigna de hoy? ¿Te gustan estas carnes exóticas? ¿Las probaste? Yo como de todo. Gracias a Dios no tengo problema. ¿Comes de todo con conocimiento? Soy multifacético también con la comida. Muchas veces no. Pero muchas veces me han hecho probar cosas que yo realmente no sabía lo que estaba comiendo, en serio. Pero bueno, por ejemplo, el cocodrilo he comido. Ay, ay, ay. El tipo así, como un estofado. Pero hasta ahí me animo. ¿Cómo se llama la que está en el campo, la que tiene la caparazón? La mulita. La mulita, bueno. Comiste muchísimo más que lo que yo me animaría a comer. Y la mulita estaba rica, pero la vi pasar. Vamos a ver qué piensa del conejo de hoy, por ejemplo.